Miren el comercio, asilo negado. Ahí está la portada. El gobierno de Uruguay destaca que en el Perú hay autonomía de poderes y que indagación alidera pistas por eventuales delitos económicos. Reacciones. Presidente Vizcarra resalta que en nuestro país se garantiza el debido proceso. Canciller Popolicio valora la decisión jurídico-legal de Uruguay. Promesa. Estaré en mi domicilio de Salán García Allanado. Pero no solamente le suelta la mano. Porque en idioma diplomático lo que se podría haber hecho es simplemente la Cancillería Uruguaya podía haber dado una carta para que el señor Barros publique y diga hemos decidido no darle el asilo político al doctor Alan García porque no encontramos razones objetivas para ello. Y ya estaba. Y ya estaba. Es decir, el embajador Barros comunicaba una decisión propia de su estamento que es la Canciller Uruguaya. No ha sido así. Ha sido el propio Tabaré Vázquez quien ha dicho que no solamente no se lo da sino que en el Perú hay pleno Estado de Derecho y Independencia de Poderes. Es decir, no solamente le ha soltado la mano a Alan García y casi lo ha votado de la embajada sino que le ha dado toda la razón al presidente Vizcarra. Vizcarra en este momento está grandote. Y Alan García en un problema inmenso.